El deporte ha educado en el deporte, en la formación, en los buenos hábitos, a cantidad de jóvenes, que hoy ya no son tan jóvenes, ciudadanos de Carvallino y de la provincia de Orense. Con todo el cariño de la familia del baloncesto de Orensano, y aquí representando a Provencia de Baloncesto, pues quiero abordar este pequeño homenaje y darte este pequeño obsequio. Muy bien, muy bien. Y también, de parte de toda la plantilla de Corvencia del baloncesto, pues la camiseta firmada por todos para que abordes como recuerdo. Que no empiece a coger otra vez los... El gusanillo. El gusanillo y las mañas que tenía entonces, que alguno lo va a sentir, pero bueno. Muy bien, pues... Gracias por este anillo. Es realmente muy de agrado que un club, con toda la solera que tiene el club Orense Baloncesto, y con todos los años, pues primero que se acuerde de Carvallino, que creo que es importante que estén aquí, que estén en los colesios, que estén por rapazes, que es lo que es lo primordial. Por otro lado, pues bueno, muy agradecido por acordarse de una labor que durante 25 años llevamos en Carvallino. O mejor que puedo decir es que o que me dio a mí o baloncesto, creo que nos dio a todos, a familia, a toda o baloncesto, fui 300 amigos o 400 que pasaron por aquí todos estos anos. Algunos de ellos están aquí, yo agradezco el momento que estén a mi lado, pero bueno, sobre todo dar las gracias a Club Orense Baloncesto, y para niante, creo que estáis haciendo una labor muy interesante, creo que hay que seguir proyectándonos los consellos limítrofes para elevar esta ilusión. Deseo, somos todos a suerte del mundo. Muchas gracias. Gracias.